Una maja española, luengo tiempo a, decidió alistar sus enseres en pos de un caballero andante, quien, habiendo llegado del otro lado de la mar, la cortejó, le colocó el anillo en su fina mano, y la convino en seguirlo allén de los mares. En principio, fácil no ha debido ser, puesto que atrás dejó la patria de sus entrañas, la que la parió y la nutrió, la que la vio nacer y crecer, en busca de aventuras en un mundo considerado en ese entonces como salvaje. Pero no tan salvaje como la dueña de esta prosa. Esa señora es madre, pero ni mis hermanos ni yo la hemos jamás tratado en términos tan distintivos ni tan lejanos. Me perdonarán que deje el ritmo de la lírica para sumergirme en las arenas de los sentimientos. Mami, en vez de traerte flores, te digo una poesía. No acontece porque no quiera pisar el portal de tu serena morada con un ramo de anelíes en mis manos, sino porque no me deja la pandemia. De manera que, he de inspirarme para que me sientas al lado tuyo, aunque a sendas leguas de distancia esté. Y no creo que aquella maléfica sustancia microscópica lo permita tampoco para tu natalicio. Tristes palabras que se ensañan con el corazón en este momento, pero que son sólo pasajeras, porque los sentimientos vuelan sobre copos de algodón y no conocen de encierros, no saben de distancias, no entienden de fronteras, tapias cercas o empalizadas. Mi ser, mi sentimiento, mi corazón, están contigo hoy y todos los días de mi existencia. Si en ocasiones hallas que no estoy tan receptivo, sé que me conoces, sé que me entiendes. Existen algunos pares que no necesitan de decir ciertas cosas para comprenderse. Mi amor te envuelve como el perfume que usas, como lo hiciera tu madre. No dejes de engalanarte, ni en el más duradero encierro. Te amé desde que tomaste mi pulgar por primera vez. Tal vez incluso te amé desde la concepción. Te he amado toda mi vida y te amaré por la eternidad. ¡Feliz día, mami! 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 Gracias por ver el video.